¡Ay, Sonora! ¿Cómo dice eso? ¿Cómo dice? Dicimos que no va a pasar de así. A ver, cuéntame que me traes en un Formula 1 luego. Humilde, siempre es sencillo, es lo que me hace resaltar. ¿Qué tal, plebada? Este es otro nuevo video por el canal. Y el cual se va a tratar... Bueno, yo creo que mi compa ya les dijo. Les dije en el video mío que iba a seguir el video del compo Humberto. El cuantito está grabando el viejo aquí y me voy a cambiar el carro y me voy a llevar el vento. Y mi compa va para el rancho y nos buscan con los camaradas de él. Así nomás, gente. Entonces va al surre. No, vamos, no miendo. Me voy a llevar al loco. Y el loco se ve conmigo. ¿Me lo voy a llevar yo? Le digo, ahorita de la mitad para allá o cuando llega allá, se lo presta el viejo en una vuelta. Sí, sí. Para que lo cale. ¿Qué viejo? ¿Entonces lo quiere calar? Sí, allá más para el latito. Entonces el viejo lo va a calar, gente. Es el último cabalino de Pallana. Ahí también va. También va este chaval con nosotros. No, miren el perrón este. Le va entonces mi compa. ¿Qué vamos a llevar camino, compa? ¿Qué vamos a llevar camino? ¿Qué vamos a llevar camino? Que le vaya bien, no compa. Que le vaya bien con los encruchos porque el camino está cabrón. Ya ve lo que pasó con el bebé. Sí, está cabrón. Mira cuando se reala el domingo para allá. ¿Qué ha dicho? Bueno, mirámonos. Ahí estamos, Pallada. Aquí van todas las chavaladas. ¿Qué dicen las chavaladas, Irene? Ya estamos tirando. Pallada, como les digo, nosotros nos va a tocar irnos en este aparato. No, con la música, porque la música está cabrón. ¿Dónde van de bolivoles, loco? Al cabo, ¿aparece al centro, no, Joby? Esta es la nave espacial. Se aparece en el centro, pero ¿en qué se parece? En el color. En el color. ¿Es del mismo color? ¿Es del mismo color, viejo? Sí, así, nadie. Ay, déjalo, poca. ¿Aquí te va? Pallada. Aquí, pues, Milo, ¿qué vamos a cenar, Milo? Bonita y en la casa. Vamos a comer unos frijolitos con una asadera de aquí, potrero y queso. Y así nomás. El viejo se descachó con algo bueno. Se descachó el viejo. No, el viejo está al tiro. Ay, Javi, este... ¿Correrá igual que el centro, güey, o no? El centro corre más que este. Así nomás. No, 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 no. ¿Qué rey seguro está parando? Quedamos de cien, de cien dos días no, poca. Quedamos de cien. No, pleba, es que me pise porque mi compa me dijo, pisenle una o dos veces para el video, dijo. Pero pisenla arriba de cien, me dijo. Porque si le pisa de abajo de cien, el carro se conecta, pues, y está cabrón. Ángel, pues, traemos, traemos al Loco Loco, traemos al Javi, traemos al Zuri. Con más razón controlando, este carro está bien violento. No, no, no. Te vas, pues, aquí llegamos a una gasolinera. Llegamos a echarle gasolina al Mustang. Y... ¿Qué te parece el Mustang, poca? ¿Cómo te parece? Esta madre, sí, corre. El viejo viene bien incómodo, mira. No, 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 no. ¿Cómo es? El viejo, mira, al cabo, bien. ¿Al cabo, bien? Está emocionado. Mira, mira, gritado. Así nomás, viejo. Esta es la nave espacial, para la neta. La nave espacial. ¿Cómo no miraríamos con el casco de Italic en este? Mira, mira, pa. No, sí sé, algo bien, algo bien. ¿Para qué te sirve el casco, pa? Para mi seguridad. ¿Cómo le vas, po? Como les digo, llegamos aquí a la gotera. Llegamos para allá, para el tamarindo. Y vamos a arrancar para la palmera, para allá, para la palma. Este, madre, sí corre. Sí corre, pa. Sí, sí, pa. Aquí la... Dice el viejo, como ahí lo aflojale, dice. No, mi hijo, no el pie. No, pero todo bien, gente, todo bien. Imagínate, para que tú le pegues un piso en este carro. No me desaparezco. Salgo con la ventana, como bala, agargo una ventana. El nivel pisado se lo va a tirar. En caliente. Plevada, como les digo, pues ya vamos a arrancar lo que ya le he dicho a la gente como 20 veces. No, suba, 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 suba. Ésta va a ser la nave espacial. Ahí va la plevada. Anda bien incómodo el viejo, mira. Anda a gusto. Plevada, aquí, pues, Milo va a ir para la palma. Un camarada lo va a llevar. Pablo. ¿Va a ir para la casa, viejo? Ahí te vas a esperar. Ahí vas a esperar, Pablo. ¿Qué vamos a cenar, viejo? Díganle a la gente aquí. Queso con asadera. Queso con asadera y frijol y tortilla de harina. Así nomás. Plevada, pues, aquí venimos. Llegando al Tamanindón, viejo. La tierra que era el Javid. La tierra que era el Javid. El Tamanindón, viejo. Sácala. ¿Sí o no, pa? ¿Era tu tierra aquí? Sí, pa. Aquí hay un 5 de tiempo. Ah, ja, ja. Le vas a pisar aquí un poquito. Vamos a ver. ¡Ay, Sonora! ¿Qué perra huele esta Marempa? Un poquito nomás, gente. Casi se levanta el hijo de la chinga. Casi le sale nalda, dice el Marempa. Casi se levanta. Como les digo, Plevada, aquí llegamos al Tamanindón, viejo. La tierra del Javid. La tierra del Javid. ¡Ay, bueno! ¿Eh, eh? A ver, cuenta que me atreves en un Fórmula 1 luego. Plevada, el Surry viene bien cagado. Y eso que nomás le pisamos, ¿cuántas? Dos veces. Pero, güey, imagínate. El Tamanindón, viejo. ¡Júro Tamanindón! ¡Já! Plevada, pues ya llegamos aquí a la casa de mi compa. Aquí está la casona del viejo. ¿Está en el rancho? Aquí en el rancho. ¿Está en el rancho? ¡Já! ¡Ya viene, loco! Ahí está el Surry. Agarra un paro. Y, como les digo, aquí vamos a dejar el carro. Y mañana vamos a venir yo y el Surry. Va a acompañar el Surry mañana para no venir yo solo. Eh, pues le vamos a cambiar las llantas que voy a usar para jugar los arrancones. Y todo ese rollo. Aquí lo vamos a dejar. Plevada, como podrán ver, ahora es otro día. Y, pues, como les dije en la toma anterior, el Surry me va a acompañar. Ahí viene el camión, güey. Nos vamos a ir en camión ahora, pues. ¿Ya ha tocado la tierra que no me sigo en camión? Ah. Plevada, es que da de cuenta que nos queda a diez minutos, pues. Y vamos a ir a venir, nomás. Plevada, ya llegamos aquí al Tamanindo. Ya está el carro de mi compa aquí. Y ya fuimos ponerle ahí a la casa de él. Venimos aquí a La Palapa por unas llantas semigómalas que le va a poner a mi compa al carro. Lo vamos a llevar a un taller a donde se las pongan. Y todo ese show. También le vamos a pagar una lavadora en el carrito este, ¿va Surry? Sí, amor. Surry me va a ayudar, dice. ¿Cómo dijiste ahorita, pa? Pues, veremos, también veremos. ¿Veremos, pa? Sí, amor. ¿Algo bien? Jajaja. Ahí está el perro. Aquí están las llantas, mira, gente. ¿Cómo la ves? Le vamos a poner esas llantas. Bueno. Nosotros no se las vamos a poner. Lo vamos a llevar. Lo vamos a llevar para que se las pongan. Sí. Vamos, pues. Vamos a echar las llantas, pa. Para llevarlas ya con el... Con aquel bato. Vamos a echar una aquí. Ay, cabrón. Y vamos a echar esto enfrente, pa. Vamos a echar ahí atrás, en el asiento. Con el eco piloto, que el Surry la lleva aquí. Este la lleva así como un niño, pa. Sí, ya me ha tocado hacer niñero. Antes era niñero también yo. Ah, era niñero, pa. Era niñero también. Ahí la vamos a echar, gente. Porque atrás... Pues, no. No. ¿Cómo se dice? Pues, no cabe, no. Ah, no. ¿Pero cómo se dice, pa? No ocupo. No ocupo. No ocupo. No ocupo. Así nomás. El Surry, el Surry. Te está pegando un tirón, pa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos, vámonos, vámonos. Es el Maching Gold del Tamarindo. El Maching Gold del Tamarindo, gente, así nomás. Volcanizadora, hermano Vega. ¿Dónde está viejo? ¿En la pura entrada del Tamarindo? ¿Dónde? En la pura entrada del Tamarindo. Esa es una llantera azul. Así nomás. Hermano Vega. ¿Cómo la ves, R? Para que vean cuando estés aquí, le sale. El viejo ya le puso las llantas y todo el rollo, si o no viejo? Anda bien alegre darte el viejo. Junto al plato, junto al plato. Aquí es el navijero. A ver cuándo me hago el video, gente. Es la puta el viejo, viejo. Y todo el sol y todo el rollo. Ahora va a tocar lavar los Zuri Güellos. Va a ayudar, ya te convencí o no? Ya me convenciste. Viejo, le estoy diciendo a la gente que ahora no más falta lavar el carro. Nomás es lo que le falta, a uno le va al carro nomás. Esto es para la carrera. Plevada pues, ya venimos saliendo de aquí de la llantera o taller, como quieran decirles. Y mi compa me dijo que cuando le pusiera la llanta que lo calaron. Pero la neta no, gente. ¿Cómo la ves tú? No, no. Bájame aquí, ¿quieres mejor? Es que al sur le da miedo y aparte uno pues... No gente, mejor que lo cale él y todo el rollo y todo bien pues. Aquí vamos para la Palapa, para allá lavarlo y acabar esta vuelta. Plevada pues, como les dije, ya nos va a tocar lavar el carrito este. Para que quede algo bien para los arrancones del día domingo. Así que... El sur le dice que me va a ayudar machín, pero no le miro el brillo pues. No le miro el brillo, chavalo. ¿Qué motivación? ¿Qué motivación ocupa? Un... Unos nachos, unas maruchas. Unas maruchas no. Ajá, unos tacos de carne asada. Unos mariscos pa, unos mariscos. Otro pedo, va. Ahorita vamos a comer algo, gente. Pero primero, como dijo un camarada por ahí. Primero lo que deja. Y después lo que apende. Así nomás. Así es. ¿Cómo dice? Así es. Y... Saludos para el viejo ahí. Plevada, pues de esta manera le finalizamos este video. El Mustang pues ya quedó... Quedó algo bien. Quedó limpiecito, con la llanta y todo el rollo. Listo para los arrancones del día domingo. Así que... ¿Cómo la ves tú, Surrey? ¿Quién va a ganar mi compa o no? Ah, vamos por eso. ¡Ah! Algo bien. Así que muchas gracias por su apoyo, gente. La neta. Muy agradecido con todos ustedes. Con el apoyo que me brindan a mí. Y a mis compañeros que andan conmigo ahí también. Y a toda la plevada de los Toys. Y un saludo para mi compa Juan Urias. Mi equipo ahí está pendiente de todos los videos. Y muchas gracias por su apoyo, viejo. Hoy tomo el tiro, amigo Humberto.